He pensado Ser valiente y decirte Que el frío de la noche se apodera de mi mente Mis sentidos se dirigen hacia ti Y ya no puedo Ocultar que por ti Sumerjo mil pasiones y me busco la manera de atraer esa dulzura No sé lo que pienses Es mejor que sepas Quiero que sepas Que te he pensado Que te he extrañado ¿Dónde estás? Ya sé que es media noche y tu teléfono no sirve Pero quiero imaginar que hablo contigo Y muy temprano, luna Cuando salgas, cuéntale Que sueño con sus ojos y ese río de locura que produce cuando ríe No sé lo que pienses Es mejor que sepas mi verdad Si no sé lo que pienses Deja que se haga realidad Ah, 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 ah Uh, yeah, 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 yeah Mi guitarra Solo suena Para ti Y mañana, luna Cuando salgas, cuéntale Que sueño con sus ojos y ese río de locura que produce cuando ríe Sí No sé lo que pienses Es mejor que sepas mi verdad Ah, 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 ah Oh, sí No sé lo que pienses Deja que se haga realidad Ráligo Si alguna vez fui vida, fue cuando te conocí Na-na, na-na, no sé por cuánto tiempo más No pueda resistir Na-na, tú, na-na, eh He pensado, ser valiente y decir He pensado, ser valiente El frío de la noche se apodera de mí Se apodera de ti En el primer No sé lo que pienses, lo hago Ahí puedes hacer tú Y yo me meto a una voz de bajo Por la melodía No sé lo que pienses Es mejor que se haga realidad Eso, de putas